Música Hey hola muy buenas gente que tal? Soy Corenicus y estamos de vuelta por el canal con Fire Emblem Engage Vamos a seguir justo donde lo dejamos, me había puesto a hacer misiones de escaramuza de estas Digo bueno, siempre me gusta hacerlas, lo que pasa es que he hecho una y han aparecido tres Y he dicho, vale, vamos a seguir un poquito con la historia, nos vamos al capítulo 9, vamos al fuerte fronterizo Que ya sabíamos que nos estaban atacando este país vecino, ¿no? Y nada, vamos a iniciarlo, sin más, no me voy a enrollar Esta vez no he ido ni siquiera al Somniel, o sea que iremos en la siguiente ronda De entrada vamos a ver cómo va la cosa, qué está pasando por aquí, voy a estar atento por si... Vale, choque de fuerzas, capítulo 9 Por si tengo que apartar la cámara, si sale alguna cinemática Diamant, ¿dónde está el rey? Nosotros tenemos órdenes de esperar aquí, en la retaguardia, de acuerdo Cozad esto, ¿el anillo? ¿No se lo diste a tu padre? Sí, pero lo ha rechazado Si ocurre lo peor, la voluntad de Raid es que mi anillo quede debajo de tu custodia Pero, ¿y si lo necesita? Padre, que sea una pelea justa No digo que usar el anillo sea injusto Pero los brodeanos no tenemos nuestro ruido Desea valerse únicamente de su propia fuerza Y no ha pedido que lo respire Y le ha pedido que lo respire No entiendo Aunque no sé si podremos esperar que el enemigo se muestre tan honorable Pongámonos en guardia, quiero estar lista para ayudar si hace falta De acuerdo Parece que la batalla ha comenzado Se la van a liar, se la van a liar, claramente se la van a liar Uff, cinemática, me parto No, 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 no ¿Y ya? ¿Qué es esto? ¿. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hijo de puta... Se veía venir, eh. Se veía venir. Madre mía. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¿Te es lo que te gusta? ¿Te acuerdas? ¿Me sigue aquí, si pasas paraSCI? ¿Lo 내�amos a pasar a esa situación? ¿Me dejes que se STARTAS COMENOS? ¿ kun � EMORTA ESCIA? ¿Puedo decir? ¿Puedo llevarlo a la mano? ¿Puedo llevarlo a la salida? ¿Puedo llevarlo a la distancia? ¿Puedo llevarlo a la media? ¡Puedo y él no puede que SALA! Que desastre, chaval Vaya liada, o sea Han dejado a Rhea y Moribundo Y se lo quieren llevar como sacrificio Eh, no podéis ir No podéis ir, no lo vamos a permitir, eso Vamos allá Hay que evitarlo esto Esto hay que evitarlo Venga Vamos con todo La tormenta de nieve arrecia Debemos hacer retrasar Las fuerzas de la princesa Ivy Y basta mi padre Que está la plana de rey Pero la batalla No será fácil Vale, vamos a ver como tenemos Un poco el patio A ver como está Vale, tenemos por aquí Un par de Pegasos, varias lanzas Hachas Vale, Jade Este si que se ha liado, porque me sale verde Este en principio se ha liado Como mola, ¿no? El diseño Está muy guapo Jade, es un acorazado Caballero con hacha Es como el que tenemos Pero en vez de con lanza Con hacha Vale Y está como en medio, ¿no? Está como en medio de todo Está muy mal, ¿no? Está pobre aquí sola Vale, por aquí Dos Pegasos más Hachas Vale, o sea, necesitamos espadas Arqueros ya llevamos a los dos Perfecto Vale, hechiceros Llevamos también los dos Los dos healers Vale Y espadas lo mismo Tenemos espadas Tenemos espadas de sobras Vale, me parece bien Me parece bien esta Esta combinación Venga, luchar Aquí tenemos a Jade Hay que ver como iba No sé si podré encontrar Al príncipe diamante No es el mejor momento Para meditar Pero necesito serenarme Vale Bien ¿Cómo tenemos la cosa? Vale, tienen hasta aquí En principio Por ahí no voy a llevar El acorazado Pero por este lado Puedo llevarme perfectamente Tiene que haberlo Posicionado de otra manera Vale, pero me parece Me parece correcto Vamos a ir por aquí El Pegaso Uno por arriba Y otro por abajo Vale, esperar Por aquí Tenemos hachas Muchos hachas Sí Vale, pues por arriba Vamos a ir con la Con el Prota Por abajo Vamos a ver Teníamos Más o menos equilibrado ¿No? De entrada hay mucho H Y lanza por aquí Vale, entonces Por este lado Nos vamos a traer Podría haberlo posicionado Un poco mejor La verdad es que Esto sí que lo podía haber hecho Pero bueno Vale Este me lo voy a traer por aquí No es la mejor opción Pero bueno Vale Healer por aquí Y este también Lo vamos a traer por aquí De momento Posicionando un poco Todos La otra La dejamos por aquí Y esta otra espada La traemos por arriba El rey ¿Os ha dado Otro anillo Princesa Aire? No ¿Acaso no lo has oído? Si quiero algún anillo Debo recuperar El que perdí Esta vez No tendremos refuerzos Alcón Reforzo alguno Habrá que resistir Con lo que tenemos Si queréis huir Lo entiendo ¿Y vos? Yo estoy en posición de elegir Yo me quedo Aunque no haya esperanza Aunque me dirija A una muerte Nosotros dos Nosotros dos Hidamos los fuertes Del norte Y al sur Allí Os esperan A sobrevaciones Vale Por aquí Le están atacando A la pobre Fav Bueno Ya está bien de meditar A ver si puede superar Mi defensa Un escudazo guapísimo Vale Y como con ropa así Como de nieve ¿No? De que hace frío Que te cagas Con nuestro otro personaje Lleva una armadura pesada También Pero Sin este tipo de tela ¿No? En plan Para resistir el frío ¿No? Para que se están posicionando Todos Está una cosa complicada ¿Eh? Tenemos que avanzar rápido Para ayudar a A Jaber No podemos permitir Que se la cargue Que yo creo que aguantará bien Pero Está un poco en desventaja Vale De entrada Tenemos Tenemos estos Podemos tumbar a uno Ya del tiro Este lo podemos tumbar Ya perfecto Más cositas Por aquí Lanzas Podemos tumbar a este Vale Vamos Vamos con todo Porque Para que Y nos ponemos El antigenetre Tenemos desventaja Porque va con hacha Claro 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 En este caso ¿Qué nos interesa más? Quizás Un ataque directo Hacha de hierro Probablemente Probablemente Sí ¿No? Pero bueno Vamos primero Con Con el Prota A ver si por aquí Podemos tumbar Vale Defensas Por aquí Superado Sin problemas Y por aquí No podemos llegar Estamos muy lejos Muy lejos Pero podemos llegar por aquí Si me fusiono Puedo venir a ayudar Directamente Tenemos desventaja En este caso Vale A ver Un turno más aguanta Claramente ¿No? Puedo atacar por aquí Cacha de hierro No nos puede dar Vale Vamos a atacarle por aquí A distancia Vale Lo dejamos bastante mal herido Y por este lado Podemos acabar del todo Con él No tengo armas a distancia O sea que En principio Vamos a acabar Con él por aquí Y nos queda el hechicero Al cual no le podemos acerder Pero Haga lo que haga Aguantamos Así que Lo vamos a posicionar aquí Que estamos más A la defensiva En este caso A ver Como tenemos el pati Por aquí Porque aquí está la cosa complicada Está la cosa un poquito complicada Vale Me puedo posicionar aquí Y atacar a distancia Si me da este pedazo Vale Un barco de largo alcance Vamos Perfectamente Vale Por aquí ¿Podremos eliminar a este? No Con ninguna de ellas Le podemos Un barco Pero con este La hacemos más tarde Vale Le hacemos ruptura Lo cual Nos viene bien Porque no puede rebotarse Y por aquí Vamos a mover a este Aquí Nuestro querido acorazado Y por aquí Nos venimos aquí Y ahora estamos a distancia Para acabar De filmar A este pedazo Vale Perfecto Bueno Hemos limpiado un poquito Por aquí A los enemigos Da que sí Dos puntitos de mierda Vaya roñas A veces con las subidas de nivel Vale Nos queda Nos queda por ejemplo Posicionar Por aquí Vale Nos vamos a fusionar Sí Venga Fusión Porque tenemos ventaja Contra No podemos atacarle Porque no tenemos rango Vale Pero lo podemos dejar aquí Estamos en protección Y ahora tenemos ventaja Contra las Lanzas Vale Aguanta Aguanta perfectamente Jade aguanta perfectamente Te hace muy difícil Vale Supongo que tenemos que ir Con el Vamos a atacar aquí Estamos Estamos bien Libro de último Vamos 15 Buen golpe Vale Perfecto Un librito Vamos a mandarlo A enviar Vale Vale Venga Vienen más Vienen más Nos quieren machacar aquí A la A la pobre Uh Se va curando Bien 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 Por este lado Al suelo que vas Al suelo que vas Por aquí Una curita Una curita Bastón 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 normal Levantamos la vida al máximo Bien Vale Vamos 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 a ayudar Lo deberíamos tumbar Sin necesidad De De fusión Con la fusión A lo mejor Lo hubiésemos tumbado Más fácil Con su ataque Pero bueno El 13 Mis músculos Están exaltantes Vale Nos volvemos A posicionar Bien Que venga Por aquí Nos situamos También bien Vale Tenemos Bueno Mira Vamos a hacer Primero esto Ahí estamos Antilanza Una espada Que se llama Antilanza Que guapo Ahí estamos Y listo Fácil Fácil Subida de nivel Ahí estamos Por aquí ¿Qué? Por aquí ¿Qué? Vamos a acabar Con este Y vamos avanzando Y vamos avanzando Va ¿Qué viene por ahí? Ese pringao Que venga Bueno Nos colocamos aquí Ok Por aquí Y nuestra querida Y nuestra querida Arquera Por aquí Bien Nos vuelve a atacar a Jade Que Jade está ¿Eh? Uh, crítico ¿Eh? Crítico le quita 6 Anda, bringao Anda Anda Tira para casa Vale Sin daño Está aquí Aguantando Ella sola Todos los ataques Entre no llegue una hechicera Que yo creo que ahí es un poco Un poco el punto peligroso Que le venga un hechicero O lo que sea Y ahí sí que Vale Muy bien Ataque Ataque Que salgan las aberraciones Vale Ok Pues que vengan Que vengan Que vengan Mmm Mmm Estamos un poco No llego Bueno Sí que llego Pero y si me coloco En una posición De ventaja Mejor, ¿no? Vale Lo que me van a atacar Puesto que me van a atacar Eh Mejor Estar preparado ¿No? No sé Si vendrán para aquí Pero venga Que vengan Vamos a poner por aquí Estos Y Ya está ¿Qué más? Por aquí Van con espadas O sea que Me interesaría quizás Ver esto Uy No lo tumbo En esto sí Lanza del valor Y tumbamos al primero de ellos Vale Y yo creo que podemos aguantar Perfectamente El resto de ataques Los colocamos atrás Esperar Y por aquí Nos situamos Fusionados ¿Por qué no? Sí Y esperamos Los ataques Este por aquí Y este lo vamos a poner al lado La healer Podemos fusionarnos Para echar una cubita Y que tenga la vida al máximo Ahí estamos Por estar más tranquilos Más que nada No No porque haga falta Porque yo creo que vamos Muy bien O sea que Yo creo que por ahora Está bien Vale Tuve la ocasión de huir Y no la aproveché Ahora No me queda otra que luchar Pues ataca a distancia Muy bien Ahí está Ah bueno El veneno nos va machacando Uh crítico Bien Vale Mala idea Mala idea No sé Te la ha pensado bien Atacar aquí Y llevar a Lanza Si la piense ahí Ni siquiera Yo creo Bueno Lo tiene el samurai Atacar en cadena Uh Muy bien Muy bien Vale Pues así está el patio ¿No? Vale Vale Ok ok Tenemos Esta gentecilla por aquí Podemos tumbar a este Podemos tumbar a este Vamos a tumbar al líder Listo No puedo más Volver junto a mi señora Ahí Volví a huir Dice que no Que no ha huido ¿Y qué haces? Que se supone que es lo que está haciendo Si no huir En fin Damos este ataque por aquí A este le tengo conseguido una lanza buena Pero todo el momento Por aquí Atacar A este Para que no nos contraataque 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 Al alcance Vale Bien Por aquí Nos vamos a posicionar En la torre Vamos a curarnos Con una poti Con la hechicera Al fusionar No creo que no falta Un ataque a distancia Para acabar con Con ella La verdad Hacían manos Como no sé Si es chico chica Pero completado En este caso Lanzo el valor No le tumbamos con ninguna No le tumbamos con ninguna Vale Puesto No le vamos a tumbar con ninguna Vamos a probar por aquí Por aquí sí Con el stock no Pero con la liberation Más dos Sí Chaco brazos también Y con mercius Lo mismo Aún así me aguanta Con el primer El primer ataque me lo aguanta El primer ataque me lo aguanta Rafa a polaris Esto no me lo aguantas Esto no me lo aguantas Te lo llevas Vamos Hacemos el ataque especial No uso mucho Los ataques especiales La verdad En el lugar de tiempo Uso Ataques normales Y cosas así Vale Debo proteger a la princesa Yvi Grullera es campeón V3 Dragón divino Perfecto Muy bien Por aquí Acabamos esto Sí No hay problema ¿Llegaremos a la torre? No Nos quedamos cerquita Nos quedamos cerquita Nos vamos posicionando por aquí Perfecto Venga Turno del enemigo Va A ver que hacéis Vamos en la torre Con un hacha de mierda La verdad Pero bueno Como me he curado Pues Bien 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 Se van situando Tal 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 Perfecto Mucho acorazado Veo por ahí Mucho acorazado Veo por ahí Pero bueno No hay problema Porque Tenemos Armas Machaca Coraje Y con la otra también Pero bueno Ya que tenemos esta Se la dejamos puesta Porque en este turno Nos van a atacar 100% seguro Vale Van todos con lanza Dijinetes No Esta es la más potente Y aún así No lo tumbamos Se nos queda uno Por lo menos No nos ha hecho daño Estamos en la torre Estamos con ventaja Con más esquiva Y demás Vale Por aquí Un ataque Un esplendor Dos tumbamos Nos va a quedar uno Que nos va a atacar 100% Pero bueno Aguantaremos Como sea Esta distancia Para quitarle uno de vida Yo creo que lo hacemos Y por este lado Mira una espada Que no nos vale de nada Por este lado Podemos No me vale de nada Va a hacer bastante daño Creo que lo voy a dejar Es que si lo dejo atrás Me va a atacar Por cojones A la maga Aguantará A ver En principio Debería aguantar Lo voy a dejar así Porque debería aguantar Y Y eliminarle ¿No? Vale En este caso Echa de mano No Pero Con El martillo O con este Hacemos ¿No? Vamos a tirar con el martillo Porque con este Veo que lo tumba Pero como después ¿No? Con el martillo Es más adecuado Para las Las corajas ¿Vale? Vale 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 Por aquí Vamos Por aquí No le tumbamos Pero Bueno Lo dejamos Machacaete Que frío Estoy Congelado Chavales No sé Si por donde vivir Si se pasa Con mucho frío Pero aquí hace mucho frío Que te cagas Me estoy quedando El aico Vale Vamos allá Por aquí Que vengan Si quieren No nos viene mal Por aquí Podemos atacar Arco largo Bastante daño Ataque combinado Bien Ahí estamos Muy bien Y por aquí Podríamos hacernos Marcarnos aquí La del Ragnarok Ahí estamos La clave Esta es la clave Un teleport ¡Bum! Y a tomar por saco Está muy toche Está muy toche Vale Turno de enemigo Matacará la hechicera En los dos casos Vale Buen daño Pero Uff Crítico Chaval Bye bye Hasta otro ratito Criticazo Que se ha comido No te has salido A cuenta ¿Y por aquí Nos ataca? Tenemos un montón De stats Uff Buen daño Muy buen daño Pero A eso Nos ha dejado A la pobre Un poco Un poco Chapolu Vale Vale ¿Cómo está el patio? Bueno Vamos Vamos a ir viniendo Mira De entrada Aquí Para restaurarnos La energía Por aquí Vamos a reunirnos Podemos entrar En principio Que yo sepa Por aquí Terreno Sin problemas Vale Vamos Ahí tenemos que hablar Tenemos que hablar Por aquí ¿Por aquí qué? Por este lado Venga Este es una poti ¿Por qué se puede recuperar? No No puedo usarlo Vale Vamos a ir viniendo Por este camino Y vamos un poco Por la Por la retaguardia Vale Esto es por Por recuperar la energía Ah Puedo hablarle Mira ¿Qué tal? Disculpa ¿Estás bien? Sí Estaba Meditando ¿Quién eres? ¿Eres Nueva En la guardia Fronteriza? No Soy el dragón divino Alea Disculpad Mis malas Fijade De la caballería Real El príncipe El imán De la caballería De los ¿Podría unirme A nuestras filas Divinidad? Por supuesto Bienvenida Gracias Dejad que Os muestre ¿Por qué me llaman Muro de hierro? Hombre La está aguantando ahí Como una campeona ¿Eh? Esperar Vale Perfecto Pues venga Que vengan Eso es una hechicera ¿Eh? Por eso Bueno Es healer Y luchadora Melee O sea Que venga con un par De huevo Bueno Vamos a proporcionarle Defensa Lo ponemos por aquí Vale O por aquí Aquí Vale Este ya lo tenemos Maxeado Lo dejamos por aquí Estos pueden seguir Viniendo por aquí Tenemos un hacha Tenemos un hacha Vale Que vengan Son hacha Hechicero Más hachas Bueno A ver Los posicionamos Primero Vale Ahí viene Madre Me ha dado órdenes Precios No pasaréis Veremos Magia ¿Eh? Mira de magia Oh my god Me la ha dejado a uno Loco Me la ha dejado a uno Madre mía Me la ha dejado a uno Bastón Mejora Jareta Que desastre Cómo me la ha dejado Subida de nivel De Yunaka Madre mía Ahí estamos Vale Lo que pasa es que No te la has pensado No te la has pensado Porque te voy a reventar Defensa en cadena Entiendo Entiendo Vale Ok Y me la tumban En el siguiente turno No Me da una buena Hostia Me da Una buena Hostia Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a acabar Primero con el problema Se acabó Sin más Esto Voy a enviar Vale No le puedo atacar Pero Lo puedo dejar ahí Y ahora sí que puedo atacarle Con este Y acabarle En este caso Tenemos cositas aquí Antijinete A tu casa En este caso Perfecto Bien Por aquí También tengo un antijinete Creo A la barda Eso es Quintete del medio Vamos Muy bien Por aquí Sí En principio No le puedo atacar Creo Bolón Para ti Esto puedo ganar Experiencia Lo digo siempre Eliminar a estos En principio No hace falta Porque eliminando Al líder Ya hacemos Pero Es experiencia extra Que ganan todas nuestras Unidad O sea Que nos interesa Bastante Que Eliminemos A todos Los rivales No No veo Ninguna arma Especial Para darle Al revismo Eh Pero puedo hablar Puedo hablar ¿Qué tal? ¡Réjate de demand! Jade ¿Estás a salvo? Sí He venido a ayudar El dragón divino Me lo ha contado todo Seguimos de vuelta A Raymorin Gracias Es un alivio Tenerte con nosotros Venga Esperad Y vamos a Vamos alivio Atacar A todo a cero Nos va a aguantar Dos turnos Eso nos va a poner En un aprieto Porque son dos turnos Y tenemos que aguantar No nos quedan ataques Suficientes Creo yo Vamos a intentarlo Liberation La tumbo Pues al suelo Que te vas ¡Pam! Fallas Porque eres un pringao Con el dragón Con florecitas Y tal Perdón El river Que son muy verdes Es un dragón Bueno en este caso Era un dragón No tenía patas Está no me fijado Ahí estamos Capítulo 9 completado Chicos Vamos a ver Cómo acaba esta situación Evidentemente Al Al rey Se lo van a llevar No creo que podamos evitar Que se lleven al rey Vale Guardamos Ok Guardar Yo creo que aquí No podremos hacer nada Se lo llevan seguro Porque en principio Lo necesitan Para Que recupere el poder Habéis ganado Mátame por favor No No voy a matarte No seas tonta Si me dejas con vida Podría volver a atacaros No creo que puedas regresar A Lucia después de esto Tu reino ya no cuenta contigo ¿Por qué dices eso? Si el rey Hiacin Hubiese querido que ganases Te habría dado Gran millón Además El mal tiempo Nos habría retrasado No era necesario Enviarte a que nos Recibieras No sé cómo has sido capaz Pero el rey Te ha utilizado No pretendía Que sobrevivieses Puede que tengas razón Tu padre Ha decidido sacrificarte Yo No haré lo mismo No vas a permitir Que descanse en paz Qué cruel Aún así Sois mi diosa Y respeto vuestra decisión Olvida lo que acabo de decir De acuerdo A cambio Te daré información Te diré A dónde han llevado Al rey Morion Y para qué Aquí esperas Habla Mi padre Quiere realizar un ritual Para restaurar El poder del dragón caído ¿Ritual? Aunque el dragón caído Ha sido liberado Sus habilidades permanecen Normales El encierro ha consumido Su energía Está agotado Y no puede asumir Su forma de dragón Lo ideal sería Que tuviera Los doce anillos Pero le llevará tiempo Hacerse con todos Por eso Sombror Planea restaurar Su poder Temporalmente Migan de un viejo ritual Debe consumir La sangre De un soberano ¿No sabe mi padre? Entonces Rey Morion Mi padre Se lo ha llevado Como ofrenda Para asombrados Ese fue siempre El objetivo Es horrible El ritual se celebrará En la catedral De 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 Mucho cuidado Padre No ha sido El mismo Desde la vuelta De 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 el capítulo yo creo que estos los podremos reclutar de cierta manera seguro porque bueno los han estado utilizando la destreza del emblema ley con sus diversas armas le permite adaptarse a cualquier situación de combate la habilidad de sincronización ventaja vital reduce el daño sufrido por la unidad mientras cuente con ventaja de armas el arma de fusión hacha asesina permite asestar golpes críticos con más frecuencia la habilidad de fusión versatilidad permite responder al ataque de un enemigo con el arma más adecuada a su disposición el ataque de fusión golpe cuadruplo permite atacar con espada lanza hacha y arco lo que aumenta la probabilidad de ruptura del enemigo no la he usado nos la dieron el capítulo anterior pero no he usado ese anillo ese anillo lo tengo guardado he puesto veis como algunos les he puesto anillos digamos inferiores pero que les aguantan las estadísticas pero en este caso ese anillo no se lo he puesto a nadie quizás debería ponérselo a alguien lo que pasa es que ahora mismo no tengo un personaje que diga este le molaría mucho ponerle el anillo no diamant ya va con roi entonces tenemos aquí un hueco bander es que yo creo que me lo voy a cambiar seguro jade me gusta bastante más que luis no sé si es mejor o no yo creo que están ahí ahí más o menos están muy op los escorazados no sé si será mejor o no en este caso no sé a quién le podríamos poner el anillo nuevo la verdad lápiz me gusta es un personaje que me gusta mucho ahora mismo lo estoy usando pero no lo sé no sé si valdría la pena ponérsela ponerle el emblema de momento quizás se lo pongo no de momento se lo vamos a poner pero claro entonces entiendo que en este punto para que este personaje sea óptimo tenemos que ponerle armas de todos los tipos no entiendo que va por ahí no en plan hay que ponerle un hacha no por cierto esto hay que quitar cositas aquí este va con esto que no vale nada depositar la lanza delgada tampoco vale para no vale entonces habría que ponerle un arco habría que ponerle una lanza y esto esto no no sabía que lo tenía otorga magia y ha hecho un fallo en la pantalla vale otorga magia en efecto permanente vale esto se lo podemos dar usar depositar esto hay que intercambiárselo con alguien que haga magia como es el caso de selene por ejemplo por aquí objetos por aquí objetos esto es un poco extraño se debería poder dar de otra forma más sencilla pero bueno vale vale por aquí llevo un hacha que no esto no hace falta lo vamos a depositar a lo mejor hay que comprar porque ahora mismo es posible que este va con un con lanza la verdad lo que pasa es que llevando ya al alfred pues no creo que sea necesario llevar aquí a a amber pues yo creo que aquí a nuestra amiga lapis ahora tenemos que hacer algún cambio de de objetitos no si ya llevamos esta espada que en principio es muy hasta la podemos depositar es toda habilidad esto se lo vamos a intercambiar a la prota que es a la que le estoy dando este tipo de objetos que aumentan la habilidad la magia no porque la magia bueno en este caso espada ya tenemos lanzas necesitaremos una lanza de acero que no tenemos ahora mismo hacha lo mismo necesitaremos una hacha de acero que tampoco tengo y un arco de acero que tampoco tengo tengo uno de hierro pero ahora mismo no tengo vale pues esto habrá que ir a comprarlo pero bueno de momento se lo voy a dejar a lapis ya os digo es un personaje me gusta bastante me parece muy guay o sea que de momento se lo vamos a dejar así no creo que sea un personaje que vaya a llevar de forma definitiva pero bueno vamos a recolectar todos los objetitos chicos como hacemos siempre y vemos si sale alguna cosita más vamos a hablar con todos como hago siempre porque nos dan estas estos lazos y demás y ahora mismo nos vemos chicos vamos allá y ahora mismo nos vemos chicos vamos allá qué no sí te te Vale, le voy a dar a partir No he hablado con todos, voy a probar si me dan Los objetos que tienen Aunque no haya hablado con ellos Vamos a ir al Somniel de entrada Si, nos lo dan Entonces no hace falta ir hablando con ellos Es una pérdida de tiempo por lo visto Vale chicos, a ver que pasa ¿Veis? Cinemática Cuanto más nos adentramos En el Usia, más intensa se vuelve la nevada Seguro que por aquí Se va a la Catedral del Usia No lo sé, la verdad, con tanto anime Es muy difícil orientarse No tenemos tiempo para perdernos Esperad, hay alguien más adelante Uh, la chiquilla ¿Eres tú, Galear? ¿Veile? ¿La conocéis? Es una amiga, Veile, ¿qué haces aquí? No, no lo sé No sabes cómo has cruzado la frontera Hasta otro reino ¿Y vosotros? Parecéis preocupados ¿Ha ocurrido algo? Intentamos llegar a la Catedral de Disneya Pero nos hemos perdido con esta nevada Si quieres llegar a la Catedral, ir por allí ¿Sabes dónde está? Estáis muy cerca ¿Veis ese árbol tan alto de allí? Solo tenéis que dirigiros hacia él Gracias por tu ayuda Te diría una por vendarme la herida el otro día Fuiste muy amable ¿Llevabas ese anillo antes a Leal? Sí, es muy importante para mí El otro día no me fijé, es precioso Realmente precioso ¿Veile? Es que va a ser el dragón esta Ya verás al final Anillo ¿Emblema? ¿Veile? 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 Lo siento, será mejor que me vaya Sí, que sí Que ya sabemos algo aquí ¿A dónde vas? Es muy peligroso Ha desaparecido No hay tiempo para buscarla La vida de mi padre depende de unirlo Tienes razón Démonos precios ¿Veile? 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 Que sí, que sí Que se viene Que se viene Es la mala O sea, o es la encapuchada O es el propio dragón Caído El sombrón este Una de dos No hay muchas más opciones Ya veremos a ver cuál es la correcta Ay, mira, sabe el perrete El perrete este que tenemos en la ciudad El que le he puesto yo cejas ¿Vale? Aquí nos dan Boletos de no sé qué Nos ha dado La verdad es que no me he fijado El que era Vale, chicos Pues aquí Lo vamos a dejar Miradlo, mirad El perrete con las cejitas Enfadado En fin, chicos Me despido por aquí Dejadme un like Un comentario por aquí abajo ¿Qué os está pareciendo la historia? Como siempre Contadme cositas Nos vemos en el próximo vídeo Ahora haré mejoritas Haré cosas Recogeré todos esos objetos Que hay por ahí Y nos vemos Hasta luego Adiós Adiós Adiós